día número 19 en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén el evangelista lucas nos dice que la virgen madre habiendo dado a luz a su unigénito lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre él no dice que ella lo recibió en sus brazos de su vientre virginal ya que esto no venía al caso con el propósito de su narración pero los dos príncipes soberanos san miguel y san gabriel fueron los asistentes de la virgen en esta ocasión ellos se mantuvieron a una distancia apropiada en forma corpórea humana en el momento en que el verbo encarnado penetrando la cámara virginal por el divino poder salió a la luz y lo recibieron en sus manos con inefable reverencia de la misma manera como un sacerdote exhibe la sagrada hostia para que la gente lo adore así estos dos ministros celestiales le presentaron a la divina madre a su glorioso y refulgente hijo todo esto sucedió en un corto tiempo en el momento en que los ángeles presentaban al niño a su madre ellos se miraron mutuamente y ella hirió de amor al divino niño y al mismo tiempo fue transformada y exaltada en él de los brazos de los santos príncipes el príncipe de los cielos le habló así a su madre madre te asemejarás a mí ya que en este día por la existencia humana que tú me has dado siendo dios y hombre te daré tomando en cuenta que eres una criatura esta semejanza siendo tu existencia aún más excelsa en la gracia nuestra señora contestó elévame levántame señor y correré detrás de ti en olor de tus unciones muchas otras cosas se dijeron palabras sacramentales las palabras que maría santísima escuchó de boca de su divino hijo le sirvieron para hacerla entender al mismo tiempo los actos internos que se llevaban a cabo en su alma unidos con la divinidad para que al imitarlos se asemejara a su hijo esta fue una de las mayores bendiciones que recibió de las manos de su hijo el verdadero dios y hombre no sólo porque esto continuó durante toda su vida sino porque le proveyó de los medios necesarios para que imitar a la vida de su hijo tan fielmente como le es posible a una mera criatura al mismo tiempo la señora del cielo percibió y sintió la presencia de la santísima trinidad y escuchó la voz del padre eterno diciendo este es mi muy amado hijo en quien me complazco y deleito la prudentísima madre asemejándose a dios con la super abundancia de los sacramentos contestó padre eterno y dios excelso señor y creador del universo dame tu permiso de nuevo y tu bendición para recibir en mis brazos al deseado por las naciones y enséñame a llevar a cabo siendo una madre indigno y pobre esclava tu santa voluntad inmediatamente escuchó una voz diciendo recibe tu unigénito imítalo y cría lo y recuerda que debes sacrificarlo cuando yo te lo pida la santísima madre contestó he aquí la criatura de tus manos adórname con tu gracia para que tu hijo y mi dios me reciba como su esclava y si quieres venir en mi auxilio con tu omnipotencia seré fiel a su servicio y te ruego no tomes como presunción que lo tome en mis brazos y lo alimente de mi pecho a mi dios y mi creador